hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más que mis autos tie cats y bueno de hecho éste lo compré hace hace poco en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile cerca del persa bio bio y es otro vehículo más de la marca hot wheels y bueno de hecho este es un este es un bus este es un bus de dos pisos inspirado en los famosos autobuses de dos pisos de londres como ustedes pueden apreciar pero modificado como un vehículo de dragster y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el autobús truble decker versión hot wheels bueno acá pueden ver a este a este autobús como yo ya le dije anteriormente este autobús se llama truble decker y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autobús de mi bus de dos pisos hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno como les dije al principio está inspirado en los clásicos autobuses de dos pisos de londres precisamente del del clásico del clásico autobús del clásico autobús londinense a ese route master precisamente bueno recordemos que recordemos que este bus estuvo presente estuvo presente como como bus de transporte público de londres durante dos décadas precisamente bueno y además recordemos que londres no es la única ciudad en el mundo que tiene autobuses de transporte público de dos pisos recordemos que changai o sea perdón recordemos que hong kong también tiene autobuses de dos pisos de transporte público y lo mismo también singapur capital del mismo nombre que la capital del mismo nombre que de de ese país y bueno y como yo ya le dije también al principio está modificado para que sea un dragster un vehículo un un vehículo de carreras tipo dragster como usted puede apreciar y bueno bueno podemos ver que el color que predomina en este en este autobús es el color rojo bueno podemos ver que tiene es simulados en en color negro lo las ventanas de ambos pisos al igual que las ventanas frontales como ustedes pueden apreciar bueno también podemos bueno podemos ver que sus llantas son en cromado dorado podemos ver que la son más pequeñas las ruedas las ruedas delanteras y las ruedas posteriores las traseras son más grandes porque obviamente es un vehículo tipo dragster podemos ver que las ruedas traseras las posteriores son de color negro con borde en cromado dorado como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que aquí también tiene 10 no 8 tubos de escape o escape o salida de escape como quieran decirle y bueno bueno podemos ver que en el capó tiene un sobrealimentador como ustedes pueden apreciar por eso es un vehículo de dragster y como les dije anteriormente por el diseño de la parte frontal está obviamente inspirado en un en los ya mencionados autobuses asr route master precisamente y bueno bueno acá podemos ver bueno acá podemos ver un letrero que dice trouble decker que es el nombre de este de este mismo autobús bueno también podemos ver ahí que tiene que dice la palabra metro y podemos ver que este logo ficticio es una parodia al al de al de los buses no es una parodia precisamente al logo del metro del metro del metro precisamente de londres y bueno también podemos ver aquí bueno acá podemos ver precisamente el acceso y podemos ver aquí que posee una escalera que va directo hacia la hacia la hacia el segundo piso del bus y bueno podemos ver ahí que podemos ver ahí que tiene un letrero que dice el segundo y podemos ver que dice que es línea 52 22 como ustedes pueden apreciar y bueno y también podemos ver ahí la bandera británica pintada en ambos costados de lo que es su alerón o spoiler como quieran decirle también podemos ver ahí el logo de la marca hot wheels aplicado en blanco bueno y también otro logo que como yo ya le dije parodia al al underground que como yo ya le dije anteriormente es el así se conoce al metro de londres y bueno bueno acá podemos ver bueno podemos ver aquí la parte posterior y bueno podemos ver que tiene simuladas sus luces aquí podemos ver que tiene este saco que como sabemos es como una especie de como una especie de parapente que cuando de que cuando termina la carrera y estos vehículos de dragster frenan se despliega esto y es algo un objeto que es muy parecido a un paracaídas precisamente y bueno y acá podemos ver precisamente estas barras de freno precisamente y bueno y aquí bueno y se me olvidó decirle que podemos ver que también tiene simulado los faros y la parrilla y el espacio para la matrícula o patente como quieran decirle y como yo ya le dije anteriormente inspirado lo dice en el diseño de los autobuses clásicos de londres y bueno y bueno finalmente para recomendar este este autobús se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de los autobuses de londres como yo por ejemplo y a los de otros países lo mismo también se lo recomiendo 100% a los fanáticos de también de otras marcas de autitos de icas a los fanáticos de los de los vehículos de todo tipo incluyendo autobuses también se los recomiendo 100% bueno como yo ya le dije anteriormente este lo compré hace poco en una pequeña juguetería especializada cerca del persa vio vio me costó eso sí 3000 pesos me costó bastante barato y por fin lo tengo en mis manos este este simpático autobús de los este simpático autobús tráster inspirado como yo ya le dije en los autobuses de dos pisos de londres y bueno y otra cosa que cabe mencionar también antes de cerrar este vídeo review recordemos que también hay un recordemos que con motivo de los juegos panamericanos que que se llevaron a cabo acá en santiago de chile recordemos que el sistema red también estreno unos bus unos autobuses de dos pisos que son totalmente eléctricos y de los que ustedes ya han visto varios vídeos en mi canal de youtube vídeos aficionados de eso y que también y que también hay uno donde salgo a bordo de uno de ellos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y por supuesto compartirlo como todos mis propios vídeos reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao